Esta va para los campesinos, esta va por los asesinados del Estado, por los falsos positivos. Todos callamos, somos ciegos, pero si no, abrir los ojos y mirar cómo funcionan las cosas. A los campesinos, a las montañas, a la resistencia, a nuestra papita, a la madre tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡No más! ¡No más! Campesino del infierno, víctima de este gobierno, entre falsos positivos, tú caíste muerto. Inquietante y desterrado, frágil y destrozado, con las manos rotas y enjaulado, con el cuerpo mutilado. ¡No más! ¡No más muertos! ¡Hey! ¡Ni menos campesinos! ¡A todos los campesinos, a todos los líderes sociales asesinados a manos del Estado! ¡No queremos más guerra! ¡Ni más violencia! ¡Ni más violencia! ¡Ni más violencia! Y que tan bella esterrado, frágil y destrozado Con las manos rotas y enjaulado Con el cuerpo mutilado ¡No más! ¡No más! Gracias Medellín, somos Man del Bajo ¡Hasta otra!